Acuérdate de la tela y los botones. Ajá, y no te olvides que los hilos son importados. Vamos a pagar con dólares. Ya, perfecto, chao. Ahora que todos trabajamos en casa, hay dos cosas muy importantes para mi negocio. Tiempo y seguridad. Y con Dollar House lo hago al toque. Y es que con Dollar House puedes cotizar, transferir y recibir dólares o soles desde su app o página web en minutos. De manera segura, confiable y rápida. Además, te ofrece un mejor tipo de cambio que el dólar paralelo. Con la seguridad de hacerlo desde tu casa, oficina o donde estés. Y no te olvides de poner tu cupón Willax para obtener grandes descuentos. Ahora que tengo mi propia empresa, puedo confiar en Dollar House para cualquier cosa.